Panitas, salimos rumbo a conocer un lugar increíble, el cual se hace llamar Miracielo, en el municipio de Chinacota. Venga y les cuento lo increíble que la pasamos en este mágico lugar. Sus instalaciones, zonas verdes y demás, te van a encantar. El amor y la amabilidad con la que te atienden en este lugar es de lo mejor. Acá pueden reservar para pasar la noche en una de sus campings, que la verdad es increíble. Sin duda alguna nos encantó. Cuentan con precios accesibles, su gastronomía y la atención es increíble. Y así fue, como llegamos a este hermoso lugar. Llegamos a Chinacota y tomamos la vida en su escala sur. Al llegar, podemos observar un letrero con su nombre, el cual no se equivocaron. En este lugar podemos sentirnos mirando el cielo. Y así empezó una noche mágica. Nos adentramos a conocer el lugar y a conocer dónde nos quedaríamos. Un camping cómodo, con televisor, Netflix y demás. Y así nos alistamos para pasar una rica noche. Como les dije, este lugar está increíble. ¿Qué esperan para venir y disfrutar? Una de las mejores cosas es su gastronomía. La comida es exquisita. Y así pasamos una de nuestras mejores noches. Fogata, comida exquisita y un delicioso clima. Que esperan para reservar y pasar una noche mágica. Y así fue nuestro despertar. Bajo un clima delicioso y una vista espectacular. Acompañada de un delicioso desayuno. La verdad, ha sido uno de los sitios más hermosos que hayamos podido visitar. Venir a tomarse una taza de café o comerse un delicioso postre, también es un excelente plan. Así que los invito para que visiten y pasen un rato agradable en Miracielo Chinacota. Panitas, si les gustó el video no olviden darle like, compartir y comentar.